No nos quedemos acá para ahí. Por favor, chicas, que salgan también. Seguimos avanzando, por favor. Que venga saludable. Gracias, por favor. Porque chicas, que salgan también. Un pasito, chicas, por favor. Chicas, que no pases. Chicas, por favor. Chicas, por favor. Chicas. 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 Venga, María. Bueno, el chavo aquí arranca con qué tema. Vamos a hacer, vamos a hacer Lady Blue primero. Y bueno, vamos a hacer texto.